Música Que tal subordinados de Youtube Aquí yo Bloodywar y pues aquí les voy a enseñar el let's play completo de este juego Star Wars Battlefront 2 Vamos a empezar con el entrenamiento Este juego pues yo lo clasifico con 5 esmeraldas o como sea O vean mi video Que explico como es el funcionamiento de este canal Y pues vamos a hacer este let's play completo Desde el principio hasta el final Ay bueno Pues empezaremos Con este juego Este juego es de No se cuando salio Aquí tengo la caja vamos a ver Salió el No ni idea El 2005 O 2004 Este juego Para mi este juego ha sido uno de los mejores de Star Wars Se comparan a los de Nintendo 64 Que pues igual están bien sexy Los de Nintendo 64 me gustaban mucho los de Star Wars Ahorita la compañía de Star Wars Lucasfilm y Lucas Game Fue comprada por Disney Y ojalá que no la cague Estoy escogiendo el clon normal Es el entrenamiento A donde te enseñan todo lo principal Para saber como usar Está yo creo que en dificultad normal Porque si le pongo en Elite No, nunca lo voy a poder pasar Está bien cañón Bueno pues vamos a caminar Bueno pues vamos a caminar acá Bueno ya pues caminamos Ahorita van a salir unos droides Ya me lo sé de memoria Lo he pasado varias veces este juego No es tan divertido Tan solo la campaña La campaña es un poco corta A comparación de otros juegos Pero tampoco no se basa en la campaña También tiene un multijugador Que era muy jugado en Xbox Live Del Xbox negro O Evolution Como ustedes lo quieran decir O la madresota La pinche caja Esa Que tenía un signo de Xbox LOL Este es el chiste Con Back Ponemos aquí nuestros Como radar Un radar grande Tenemos Hay más personajes Bueno hay más clones Ahorita nomás me dan este al principio Vamos a anotar Muere, muere, muere Ahí está Este es el ingeniero Si es el ingeniero Trae una escopeta Me gusta mucho este personaje Es uno de mis Probablemente es mi favorito Porque tiene Puede arreglar cosas Tiene minas Ah y se puede recargar la vida Él solo Tiene equipamentos Y pues Mira ahí está Ese botecito Te da cosas Y esta cosa Te da vida Salen en las películas Cuando están en los yaguas Creo que en la En la 4 Cuando Si Dripion Y Arturitu Los atrapan Los yaguas Unas cositas chiquitas Bueno Ya deslejarnos de la película Ojalá que no nos jodan Por copyright Con este juego Porque tiene muchas canciones De Star Wars Este es el ATT Todo el mundo lo conoce Bueno pues ya Te puedes cambiar De De lugar del ATT Como acá atrás Ay wey Ay mi garganta Pues aquí estamos Probándolo Esta es la primera misión Ojalá Que les guste este Let's play De este juego Pues vamos a ver más Este es uno de los personajes Que vuela Mira Tiene una pistola Y una bazooka Que es una bazooka doble Que dispara dos Es la mejor bazooka De todas Vuela Ah y no le afectan Las caídas A este personaje Se puede aventar De lo más alto Y no le pasa nada En cambio Otro clon Se muere Los gráficos son buenos Sinceramente Para Para la consola Y el año De De este juego Ahorita los van a ver Creo que en HD Bueno Díganlo Bueno al menos Díganlo que calidad Si ven un borde Verde por abajo Es por La captura De no sé qué cosa Que No sé También Tenemos granadas La pistolita Esto muere Muere Vamos a cargar esto Según yo Si le disparas Esta cosa Va más rápido Pero no me crean La verdad No me crean Bueno Vamos a agarrar Un poco más De munición Vamos a escuchar El Del sniper Bueno El chiste Es que hay Todo tipo De clon Ah Si ahora Tengo que matar Unos cuantos Droides Este juego Es divertidísimo Tan solo Por el multijugador Puedes escoger El modo caza El modo caza Puedes escoger A un yagua O un O en genosis Puedes escoger A estas moscas También podemos Néstor Rayos También Hay un Ah También hay Batallas Espaciales Si hay Batallas Espaciales Por eso Les digo Que este es Uno de los mejores Todos de Star Wars A la venta Que otra cosa Ah Puedes Conquistar Una galaxia Puedes escoger Si eres Droide O lo que Tu quieras Y puedes Conquistar Una galaxia Eso es muy divertido Sinceramente Yo siempre Lo hace Con mis amigos Cuando iba En la primaria Pero pues Actualmente Recordé Este juego Porque Pues Lo tenía Lo tenía Y nunca lo vendí Porque dije No Nunca voy a vender Este No Nunca Y pues Aquí está Lanzando un Let's Play Para Youtube Y pues Aquí veremos Mi comentario No voy a decir Tantas groserías O Ya me dieron A Mace Windu A ser Maestro Ventana Y pues Aquí estaremos A romper Madres A romper Madres Y A ver Si no Me lo matan Para que se le recargue La Mira Tenemos la fuerza También podemos Lanzar nuestro sable Que creo que es La técnica Más Poderosa De los Jedi Esa y la fuerza Para Recargar nuestras vidas Necesitamos Matar a los droides Ahí está También Hay Vehículos Como ven Para mi Es uno de los Juegos de Star Wars Mejores Creo que El mejor Que he jugado En años Ese Y pues Los anteriores Actualmente Están bien piteros Ya no No traen La Como se les Podría decir Lo que eran Antes Los juegos De Star Wars Como ven Este juego Está bien sexy A ver Muere También 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 Esa Esa es Saragnutak O no No La Saragnutak Esa es un Juguete Ah mira Los mato Bien pro Ya se va a acabar Casi el gameplay Ya no No tengo Muchas cosas Que decir Que pues Si les gusta Mi comentario Ustedes pueden Decirme Y ahorita Voy a Esta es la Explicación Del juego Ojalá Que no Me chinguen Por copyright Pues tiene Muchas Canciones Esto No funciona A la fuerza Y pues Aquí veremos Vamos a seguir Sacando gameplay De cualquier tipo De juegos De los juegos Más nuevos Hasta los más Viejos Ustedes No se preocupen Ustedes Díganme También Que juegos Les puede Gustar Que yo saque Tengo una Gran variedad De juegos Antiguos Y nuevos Y cosas Lo quieran Ya Ya se va a acabar Este gameplay Ya acabamos La victoria Hoy todos vamos a Síganos en el Siguiente capítulo Que ya vamos a empezar Van a ser en total Como unos 20 episodios O menos Dependiendo La historia más larga Creo que es la de El imperio El auge del imperio Y pues Yo soy el alquimista Del juego O bloody war Y pues Me despido Suscríbanse Like favoritos Y pues Véanos en el siguiente capítulo Bye Siguiente capítulo Tite Bien Gracias por ver el video.